Hace un tiempo atrás estuve viendo una información a través de la internet donde se mencionaba una canalización, se hablaba de unos cambios que están habiendo en el Sol y de todas las naves, todo este movimiento de naves que hay en torno al Sol que son otras civilizaciones que aparentemente quieren ver lo que está ocurriendo con nuestro autor Rey y decía el encabezado de esta información que nuestro Sol está en el proceso de convertirse en una gigante roja. Yo dije, wow, si todos estamos todos fritos, ¿cuál es su opinión con relación a esto y qué te han dicho los hermanos? Bueno, obviamente que la persona que se ha atrevido a decir eso ya no conoce realmente de astronomía. O sea, para que nuestro Sol se convierta en una gigante roja tiene que ser en 10.000 millones de años. O sea, una gigante roja se produce cuando la estrella ya agota todo su material nuclear, o sea, todo el compuesto que tiene internamente se comienza a hincharse. Ahora, eso va a ocurrir en nuestro Sol y en el sistema solar dentro de 10.000 millones de años. Entonces, ya es el colmo realmente del disparate las cosas que están diciendo. O sea, usted va a encontrar en internet, por ejemplo, ese día que Yaniviru, un planeta errante de los extraterrestres, se va a colocar delante del Sol y va a producir tres días de oscuridad. Que cuando estamos entrando en el cinturón de fotón de las playas, se va a producir tres días de oscuridad. Que se está viniendo el Ercóbulos, el Agenco Bíblico, y va a chorar contra la Tierra. O sea, me están diciendo que se viene un sismo de ocho horas que va de 30 grados. Barbaridad y media. Nada que ver, pues. O sea, ya los hermanos mayores nos habían dicho hace 38 años atrás que todo el estado climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es este comportamiento anómalo del Sol. El Sol cada 11 años entra en crisis. Así como el ser humano cada 7 años, cada 14, 21 años ya tenemos crisis de crecimiento, cambios hormonales, ecológicos, físicos, cambios. Así que también el Sol, cada 11 años, tiene cambios y mutaciones. El universo es cíclico, todo está sujeto a ciclos. Ahora, durante, o sea, cuando llega ese ciclo de 11 años en el Sol, se registran manchas solares, tormentas solares, se incrementa la inestabilidad del Sol. Durante un mes, el Sol llega a perder un polo magnético, se convierte en un solo polo magnético. Y eso es astronómico y científico. Ahora, ¿por qué en este momento las tormentas solares, la convulsión del Sol, están más violentas que en ninguna otra época? Porque coinciden con una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia. Hace 38 años atrás, los guías en un centro, un portal dimensional, que me permitió acompañarlos a ellos a Morling, a Ganímeters, a 600 millones de kilómetros de la Tierra, estar 4 o 5 días con ellos, y cuando volvía, habían pasado solamente 15 minutos. Pues, en una especie como de pantalla de gas, de un color verde brillante, ellos me mostraron una serie de imágenes, de lo que según ellos sería el duro de la Tierra. Lo que veía es que una energía de luz completa, la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio, esa energía del Sol de la galaxia, llega a nuestro sistema solar cada 26.000 años. Y a partir de 1990, en adelante, iba a coincidir los cambios y las mutaciones del Sol con la llegada de esta energía. Entonces, todo, o sea, el Sol iba a incrementar sus mutaciones y cambios. Entonces, toda la energía viene del centro de la galaxia, más la energía del Sol está afectando a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Si usted ve las fotografías de Júpiter, del año 2009, hasta fotos tomadas de la actualidad, van a ver que franjas completas de Júpiter, que son tormentas que tenía Júpiter de hace miles de años, han desaparecido completamente. Júpiter se está decolorando. Saturno está registrando placanes y tornados, pero gigantescos, o sea, más grandes que cualquier evento de ese tipo que se haya producido en la Tierra. Neptuno, Plutón, están cambiando de color. Todo el sistema solar está mutando. Ahora, así como el Sol central de la galaxia afecta a nuestro Sol, y el Sol afecta a la Tierra, y la Tierra nos afecta a nosotros, porque la Tierra se ha tornado sísmica, volcánica, telúrica y tormentosa. ¿Cómo nos estamos comportando todos los seres humanos afectados al planeta? Sísmicos, volcánicos, telúricos y tormentosos. Ahora, si nosotros nos equilibramos, nos armonizamos, a pesar de las influencias externas, podemos nosotros equilibrar y armonizar el planeta, para que sean menos traumáticos los cambios de lo que se había profetizado. Es exactamente lo que está ocurriendo en la actualidad. Así que sí está sucediendo. Ciertamente que sí. Ahora, ¿qué hay de esto de los tres diarios por diario? Primeramente, esto es simbólico. Ustedes saben que Jesús no nació hace 2012 años. Hay siete años de error en el calendario. Realmente estamos en el año 2019, después del nacimiento de Jesús. En el siglo VIII de la era cristiana, el peraoca romano dispuso modificar el calendario. Bueno, hasta ese momento se regía por la fundación de Roma. Y él dijo, no, yo quiero que sea a partir del nacimiento de Jesús. Pero nadie sabía cuándo había nacido Jesús. Entonces se hicieron investigaciones historiográficas, y se descubrió que dos siglos antes de Carlos Magno, Dionisio el Exilio, un monjecita, había descubierto cuándo, según la fundación de Roma, había muerto Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande había muerto cuatro años después de que Jesús había nacido. No se tomó en cuenta cuatro años antes de esa fecha, sino la muerte de Herodes, por lo cual ya había un error de cuatro años. En el siglo XVI, el Papa Gregorio, hizo otra modificación del calendario para introducir los años disiestos. Y no disminuyó en tres años el margen de error, aumentó en tres años más. Por lo cual no estamos actualmente, en el año 2012, fue el nacimiento de Jesús. Estamos en 2019. Y en la epístola de Pedro, en el Evangelio, dice, para Dios, un día son como mil años, y mil años como un día. Desde que Jesús vino hasta la fecha, ha pasado 2019 años, hasta 19 años, que ya estamos en el tercer milenio, en el tercer día, o sea, de la humanidad. Estos son los tres días de julio que tanto se habían profetizado. Pero el día de julio interior, de confusión, la gente no sabe ni en qué creer, ni en qué pensar. Y si Jesús resuscitó al tercer día, ¿qué es lo que se espera que ocurra ahora que nos encontramos simbólicamente en el tercer día de la humanidad? Que hay una resurrección de la conciencia humana, un despertar colectivo al ser humano. Ahora, cuando yo digo esto en las conferencias, hay gente que se pade y se molesta, y me dice, no, esto pasa. Tienen que haber tres días de oscuridad física. Caramba, yo en mi casa me compraba unas velas de metro y medio ahí, me las compré en México, y toda mi casa está llena de velas para los tres días de oscuridad. Y ahora piensas tú que era simbólico, que falta el respeto a la angustia de la gente. Además, en mi secta, en mi grupo, en mi escuela, mi gurú, la canalizadora, el contacto, los adictos, de que de todas maneras van los tres de oscuridad y vamos a ser salvados los buenos. Los demás, que se vayan a la vida. Cuánta caridad, ¿no? Cuánto amor, cuánto cariño. O sea, hay gente que pareciera que realmente lo que quiere es que el planeta se reviente simplemente para que él confirme las cosas que ellos han creído y que han creído egoístamente, porque así no es la cosa. Reitero. O sea, las profecías siempre son advertir para corregir. Y sobre la marcha, nosotros tenemos una gran capacidad de improvisación para ir variando los acontecimientos. ¿Ustedes han visto el video que está circulando por internet de las profecías de Solari, Paravicini y los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Lo han visto? Sí. Si no lo han visto, véanlo, entren a YouTube y pongan en Jamín Solari, Paravicini, profecías de Juegos Olímpicos. Y ahí se van a dar cuenta por qué se han dado circunstancias como para que podamos estar en Inglaterra semanas antes de los Juegos Olímpicos en lugares tan mácticos como es, por ejemplo, Stonehenge o es el castillo del Rey Arturo de Tintagel o la Juega de Mao Merlin haciendo prácticas, meditaciones que puedan también revertir de alguna manera el peligro que existe de fuerzas tenebrosas queriendo utilizar los Juegos Olímpicos de pronto para algún tipo de ataque terrorista o algo por el estilo. Así que vamos a estar allí no solamente recorriendo, meditando, sino también haciendo cadenas y radiaciones en Inglaterra y por todo el planeta. Hace unos tres días me regresé de Chile. Estuve justamente en Chile para lo del 20 de mayo. Estuve allí. Había mucho miedo en la gente y entonces me tocó estar en tu canal de televisión, en el programa de radio, pues tranquilizando a la gente, haciendo entender de que 17 millones de chilenos unidos con una misma idea de que el país está protegido y envuelto en luz, nada malo, nada negativo puede llegar a prevalecer. Realmente fue maravilloso, ya todos los medios de comunicación se abrieron y así es. Así que uno siempre termina, si se pone en manos de lo alto, siempre termina estando en el lugar adecuado con las personas que tienen que estar haciendo lo que tienen que hacer. Así que hay que dejar fluir, dejarse guiar. Gracias. Gracias. Gracias.